La situación es muy linda, nos está tocando vivir, disfrutando este momento, que la verdad que es histórico, es único, tanto para nosotros como para las chicas. Me ha hecho un trabajo muy bueno, el club viene haciendo las cosas muy bien y se ve reflejado en los resultados deportivos, así que bueno, disfrutando este momento, muy felices la verdad. Primero que nada una alegría inmensa, jamás viví algo así, la cancha estaba llena, se nos caían las lágrimas a todas, pero fue algo muy hermoso y lo disfrutamos mucho. Creo que no nos damos cuenta todavía de lo que estamos logrando, de lo que hemos logrado, el camino que venimos recorriendo, con el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta porque vamos a ser recordados, pero bueno, como dije anoche, este club tiene que seguir creciendo, no tiene que quedarse con esto y tiene que ir por mucho más. La verdad que hicimos algo histórico, algo que la venimos peleando desde hace muchos años, por las que no están, por las que hoy somos campeonas, la verdad que estamos muy felices y bueno, vamos a seguir demostrando que Córdoba tiene un potencial tremendo para lo que es el fútbol femenino.